Son famosos, conocidos y en algunos casos muy queridos por sus fans. Sin embargo, aunque aparenta ser millonarios, están en la bancarrota. Cuiden bien su dinero, si no, terminarán como estos famosos. Hoy te presentamos los 10 famosos que quedaron pobres por razones estúpidas. Número 1. Gary Coleman. Este actor llegó a amasar 18 millones de dólares y murió con solo 70 mil dólares. Fue la estrella del show Blanco y Negro. Cuando era niño y sus padres adoptivos malgastaron casi toda su fortuna. Él tuvo que pagarles 1.2 millones de dólares en un juicio y no les volvió a hablar nunca. Su carrera como actor terminó a temprana edad y recibió múltiples denuncias por abuso doméstico, que terminaron dejándolo en la calle. Número 2. Thomas Jefferson. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Y cualquiera diría que luego de eso tiene la vida resuelta. Pero no. A Thomas Jefferson le gustaba el vino importado. Renovar su casa dos veces al año y tenía la filosofía de vivir como si no hubiese un mañana. Estos gastos innecesarios lo dejaron sin dinero y con muchas deudas. Murió pobre y miserable. Número 3. Deniz Deringson. Fue catalogada como la primer supermodelo de la historia. Cuando envejeció, Hanintz trató de mantenerse vigente y gastó más de un millón de dólares en cirugías plásticas. Esto más lujoso estilo de vida la dejaron sin dinero, con una apariencia para nada agradable y con su carrera como modelo terminada. Número 4. Kornet Lowe heredó 150 millones de dólares de Kurt Cobain, su esposo. Luego de eso, se vio envuelta en peleas de Twitter con un diseñador de moda, el cual la demandó por millones de dólares. Luego su abogado la demandó por desprestigiarlo en las redes sociales y también le tuvo que pagar millones. Kornet se gastó gran parte de su fortuna en los tribunales a causa de su cuenta de Twitter. Número 5. Dennis Rodman. Fue una superestrella de la NBA. Ganó millones y lo perdió casi todo debido a su estilo de vida extravagante y múltiples divorcios. Para darnos una idea de sus gastos innecesarios, todos sus piercings son de oro. Número 6. Pamela Anderson. Pamela Anderson ganó millones de dólares, pero tomó las peores decisiones financieras de su vida. No pagó impuestos, se divorció varias veces, gastó su dinero en drogas y gastos innecesarios. Una vez gastó 3 millones de dólares en la construcción de una piscina de platino en una casa en la que nunca vivió. Número 7. Michael Jackson. Probablemente fue el artista más rico de todos los tiempos, llegando a amasar una fortuna de 750 millones de dólares. Sin embargo, su adicción a las cirugías plásticas, sus compras extravagantes e innecesarias y, sobre todo, sus problemas legales, lo dejaron con una deuda de 500 millones de dólares. Número 8. Mike Tyson. Mike Tyson fue un chico pobre que logró tener una fortuna de 400 millones de dólares. Sin embargo, fue arrestado 38 veces. Se divorció varias veces. Llegó a tener 111 automóviles, 3 tigres de bengala, compró una tina por 2 millones de dólares y tenía una mansión solo para él. Al final, sus decisiones financieras le pasaron factura y terminó en la calle. Número 9. Nicolas Cage. Nicolas Cage es un fantástico actor que encontró la forma de malgastar su fortuna de 150 millones de dólares. Cage es adicto a las compras descabelladas. Posee un sinnúmero de castillos, casas e islas, en las que nunca ha estado. También posee dos serpientes cobras albinas, un pulpo, un cocodrilo, una mansión embrujada, una colección de cómics valuada en 1.6 millones de dólares y un cráneo de dinosaurio, que fue comprado en el mercado negro. Número 10. Y por último, Brendan Fraser. A parte de que desapareció de la pantalla grande y que nadie quiere contratarlo ahora, Brendan Fraser ha quedado en la bancarrota. Además, debe de pagar 900 mil dólares al año para la manutención de sus hijos. Espero más que te haya gustado el video. Si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.